El sonido del oleaje es el fiel acompañante de las familias pertenecientes a la isla El Arado, ubicada en el Gran Lago de Nicaragua. Es aquí donde da inicio la historia de Félix Damián Potoy, joven de 26 años de edad, integrante de la Selección Nacional de Remo de Nicaragua, y el primer atleta de esta disciplina en clasificar para las Olimpiadas de Tokio 2020. Es un orgullo para mí vivir en la isleta, ¿verdad? Vengo de una familia muy humilde, ¿verdad? Y me siento muy orgulloso. Además del lugar en donde creció, este atleta se vio influenciado por las personas que lo rodeaban, debido a que la tradición del remo de pesca había sido practicado por su madre, tía y abuela en el pasado. Son estas experiencias de su infancia y las personas que lo rodearon las que funcionaron como cimiento para su vida de atleta, la cual vio sus inicios en el 2009, cuando parte de su familia participó en un concurso de remo de pesca, evento en el cual el presidente de la Federación de Remo de Nicaragua, Gerardo Alberto Álvarez, reconocería el potencial de la familia Potoy para la disciplina de remo. Damián se puede decir que su ámbito natural es el agua, es el agua, son las mojarras, son los pescados, son los cangrejos. Él es un chico que a pesar que ahora tiene 25 años, lo conocí teniendo 14. Es extremadamente serio, al mismo tiempo es jovial, ¿ves? Y es muy disciplinado. Si vos a Félix Damián le decís que va a entrenar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana él está entrenando. ¡Damián puede! ¡Damián se puede! Este descubrimiento de la familia del atleta lo encaminó a competencias de diferente calibre. Hasta la actualidad, Félix, acompañado por la selección de remo de Nicaragua, ha viajado a 11 países en América y competido contra equipos de Estados Unidos, Canadá y Argentina, para mencionar algunos. El que entrena es por amor al deporte, no es por amor a esto, porque ellos cuánto no entrenaron. Y don Antonio a veces solo los pasajes los daba, solo él le hagan combustible. Y ahí íbamos, a Masaya, a La Laguna, a donde quiera. Y siempre me ha gustado apoyarlos. Me gusta a mí, me gusta que anden concentrados allí en ese deporte, que no anden debajo, que no anden allá de ellos, cuando ya crezcan, ya son hombres. ¿Qué opinan? Todo el camino recorrido por este deportista llegó a un punto más alto cuando, durante la regata de clasificación olímpica de América llevada a cabo en Brasil, Félix Damián Potoy logró clasificar para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al lograr un gran tiempo contra equipos de 11 países que se disputaban este puesto. Este logro convirtió al remero en el primer nicaragüense en clasificar para este evento durante el año 2021. No, pues feliz verá de haber escuchado la noticia de ser el primero en clasificar para ir a esos Juegos Olímpicos. Orgulloso de haber clasificado, de sentirme nicaragüense, ir a representar a Nicaragua a los Juegos por primera vez en mi vida. Y estoy feliz. Con este logro entre manos, el atleta se ha dispuesto a un entrenamiento riguroso en el Gran Lago de Nicaragua, en donde su embarcación y su destreza se combinan una y otra vez para intentar mejorar su récord personal en vista de la competencia que se llevará a cabo en la Nación del Sol Naciente. Bueno, mis expectativas son, verá, hacer un buen papel en esos Juegos Olímpicos, verá. Recordemos que son unos Juegos Mundiales y, bueno, espero representar a nuestro país con orgullo y sacar adelante a Nicaragua con el deporte de remos. Con la bandera azul y blanco sobre sus hombros, Félix Damián Potoy se seguirá preparando para las Olimpiadas, pero también se seguirá impulsando a través de las aguas hacia un futuro lleno de competencias como parte de la Selección Nacional de Remo Nicaragüense. Gracias por ver el video.